Madre de Dios, la de tiempo que no usaba Simple Screen Recorder para grabar un proyecto que ya está descontinuado, creo. ¡Ojo! No pasa nada, me estáis escuchando simplemente por el lado izquierdo, ¿no? Vamos a arreglarlo, porque Simple Screen Recorder graba en estéreo, no graba, no tiene posibilidad de ponerlo en mono. Entonces lo que tenemos que hacerle es, esto ya lo explicaba yo hace 8 años antes de pasarme a OBS, lo que tenemos que hacer es, mierda, que le he dado, quedado sin querer, venga, aquí no, ¿dónde vamos? Venga, ahí está. Lo que tenemos que hacer es, ¿dónde está el Simple Screen Recorder? Show Window, es que claro, estoy acostumbrado a ese. Tranquilos, tranquilos, ya voy, ya voy. Abro, por ejemplo, QPW Graph, dejadme que me ponga aquí siempre visible, siempre encima. Abro QPW Graph y la entrada número 1, la entrada izquierda de mi Moto M2, lo enlazo. Vais a ver cómo cambia, vamos a ver esto para que lo veáis in situ. ¿Veis que simplemente es al izquierdo? Pues lo que voy a hacer es, ahí, para que lo veáis, enlazar, yo tengo conectado el micrófono a la entrada número 1, la entrada izquierda de mi tarjeta de audio Moto M2, enlazarlo a la entrada derecha de Simple Screen Recorder, Input FR. Y ya estoy las dos parejas, ¿ahora qué? ¿eh? ¿Cómo ves que ha ven? ¡Ah, ah! ¡Qué maravilla! Estoy en, estoy en, estoy en, estoy en PyWare, estoy en PyWare. Bueno, gente, ¿qué tal, cómo estáis? Estoy en Thorin, ¿cómo estáis viendo? Los iconos los he puesto Papyrus, porque Papyrus son Papyrus, a ti te encontré en una discoteca, a las 3 de la mañana. Y estoy probando Thorin OS en mi viejito equipo Mac Mini del año 2012, últimos de 2012. Yo tenía un equipo, un Mac Mini viejo, 2012, que ya lo conocéis aquí en el canal y en mi blog. Lo presté a un familiar que sé que tenía un Mac viejo que se le rompió, y mientras hacía, mientras buscaba otra cosa, pues se lo presté. Le metí Macos nuevamente, Macos High Sierra, que va a ser el único que soporta más a mano decente. De hecho, Macos High Sierra va mejor que Thorin. Va más suelto. Y luego, como este familiar se ha comprado Mac Mini nuevo de estos modernos con Apple Silicon, me ha devuelto mi viejito Mac Mini en late 2012. Y yo lo que he hecho es quitarle High Sierra, y como ya está descontinuado High Sierra, para que lo quiero, y meterle Thorin, Thorin que no la había tenido. Este Mac Mini ha tenido de vía Manjaro, Linux Mint, Ubuntu, etc. ¡Ojo! 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 Bueno, os voy a enseñar el tema. Si nos vamos aquí a mi blog, ¿ok? Y si ponemos en mi blog samarajogis.com, aquí está, ponemos en el buscador Mac Mini, fijaos, del 2022, en mi Mac Mini Light 2012, del 2022 probándolo en Manjaro, ¿ok? Del año 2022 también probándolo en Manjaro también, en Ubuntu. Aquí cuando le cambié la pasta térmica siguiendo un tutorial en ruso. Aquí cuando lo compré, esta foto cuando lo compré en Córdoba, en el corte inglés, lo compré en el año 2014, es de finales de 2012. Ok, aquí es un voltorio original ahí en el escaparate del corte inglés. Aquí cuando compré un Swiss que lo regalé a un familiar. Aquí cuando tenía tres años con él, mis impresiones, ok? Y bueno, y también si veis aquí a mi blog de YouTube y ponéis en el buscador Mac Mini, veis también todo, ¿no? Todo. Quiere decir que no soy viejo, no soy viejo en el... Hostia, cuando me compré el Slimbook. Que no soy nuevo, perdón, que no soy nuevo en Mac Mini y en Linux, ¿eh? Para que lo tengáis en cuenta. Le he metido a Zorin, Zorin OS 17.1, la última. Y bueno, debo decir, ahora os comentaré lo que he hecho. Debo decir que es un equipo muy viejito que no está ya para trotes. Para navegar, para usarlo como centro multimedia, sí. Pero para trabajar con él en el sentido de... No, ofimática y navegar y centro multimedia. ¿Veis? Zorin OS viene con un genoma retocado, muy bonito. Viene con una sesión Wildland y lo he pasado a... Es decir, he iniciado en X11. ¿Por qué? Porque con OBS he intentado grabar con OBS Studio y sigue pasando lo mismo que os contaba hace años. Hace años con OBS Studio. Es decir, que no puede. No puede ya este viejito equipito. Que ahora vamos a ver las especificaciones del año 2012. No puede con OBS Studio, Topia Flama grabando y mucho más hacer un streaming y cosas de estas. ¿Veis que estoy grabando con Simple Screen Recorder? Me he venido a una sesión X11 porque Simple Screen Recorder no es compatible con Wildland. Ni lo será ya porque ya está descontinuado. Y fijaos cómo está las temperaturas. 90, 80, 90, 80, 90, 90, 90 o 100 días sensación de vivir. Madre de Dios. Vamos a refrescar una mejilla que está así fresquita, no como el Intel. Lo he puesto por curiosidad, cacharrear. Que no, yo tengo el PC grande con la Intel ARC. Tengo el mini PC de SlimBus. Tengo el portátil de SlimBus. Tengo el IMAX ahí detrás de M1. Es decir, lo he puesto para casarrear tampoco. Nada, nada, eso falta tampoco. Bueno, grabando con Simple Screen Recorder, como lo veis. En una sesión X11, pues fijado las temperaturas. Pero OBS no lo aguanta. OBS cuando lleva mucho minuto grabando, ya le tira y ya se queda corto este hardware. Bueno, aquí tenéis Thorin, Thorin OS, ya sabéis que está basada, 17.1 está bajada, bajada, bajada. Baja para abajo, sube por arriba, basada en 2204D de Ubuntu. Mac Mini 6.2, el modelo 6.2, finales de 2012. Kernel que trae en repositorios 6.5.0. Tintinti, monitor, mi monitor Acer, 60 Hz. Esta tarjeta gráfica tiene una Intel HD 4000, solamente soporta 60 Hz. Una gráfica integrada. Bueno, aquí tenéis G949, una sesión X11. Los papiros que le he puesto, evidentemente. Y el tema de... Le he cambiado los papiros, el tema GTK y todo esto es el propio Thorin. Y aquí tenéis, pues, el CPU es un Intel i7-3615QM, 8, 4 físicos y 4 hilos, 8 en total. Y bueno, una Intel HD 4000, una Intel HD 4000 de tercera generación, que es esto, como veis aquí. Y 16 GB de RAM, 16 GB de RAM, que era lo máximo que admite. Luego le he metido ZRAM sobre swap, porque yo no hago swap, así que le he metido post-instalación, que ahora os enseñaré. Si tiramos un INSEE-GX, ¿cómo le cuesta? Porque está a 90. ¡Uf! ¡Hacho! ¡Madre de Dios! Intel tercera generación, procesador, Apple usando el driver gráfico i915. Es decir, tengo Intel VA media driver, tengo todo lo original con Intel, lo último de mesa, etcétera, etcétera, etcétera. El carnet lo he dejado mismo, porque para este equipo no merece la pena, para el carnet más moderno. Y aquí tenéis, aquí tenéis, pues, todo. Es decir, una Intel HD 4000, que ya viejita, ¿no? Integrada en este procesador, ¿no? En el i7-3615 QM. Y luego, pues, estoy usando el PPA de Kisak de mesa, ya sabéis, para tener los últimos driver mesa, que es para Intel y para AMD siempre. Luego, para el audio le he metido PyWare, evidentemente. INSEE-A y A, mayúscula, minúscula. Y veis, pues, aquí tiene SoundServer 1, Alza, tan, 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 yes. SoundServer 2, Pulse Audio, tan, 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 no. Porque yo lo he deshabilitado. Y SoundServer 3, PyWare 1, 0, 7, el último, yes. Está habilitado, como vais a correr, además. Se ve aquí, pues, evidentemente que esto es QPWGraph, que es un passby para PyWare. Si no estuviera PyWare corriendo, no me salía aquí estas cositas, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué le he hecho al Mac Mini? Digo, esto es para echar un rato. Esto no es para trabajar con él, ni muchísimo menos, porque, bueno, ya veis cómo es esta, ¡puf! Noventa y pico. ¡Uf! ¡Ay, la Virgen! Vamos rápido, que se va a quemar. Bueno, mesa, le he puesto los últimos driver mesa. Thorin 17.1 está basado en Ubuntu 22.04. Pues aquí están las instrucciones. Con esto tiene los últimos driver mesa a tope flama, al máximo. Y con los papiros también mi blog y con los papiros. Vuelven a tener el tan, tan, tan. Los he puesto los iconos papiros. Y luego he tenido que instalar su nombre Twix. La aplicación retoca, es que no viene por defecto. Pues su nombre está Genome-Twix. Y ya la instalas. Y, bueno. Y aquí en apariencia, pues le he cambiado... Le he cambiado Papyrus Dark. Además lo he dejado como está. En aquí, en la aplicación apariencia de Thorin. ¡Ay, no he tocado nada! Viene perfecta. Simplemente le he cambiado los iconos a los papiros. Y ya está. Tema, efectos... Esto falta que le estive los efectos. ¿Cómo está? Entonces ya no puede. Escritorio, tipo letra, lo he dejado todo, todo, todo como está. También le he puesto PyWare. Con mi tutorial que todavía es válido a día de hoy. Como está DarkPyWare y WhitePlanver en 1.2204 LDSL en 2021. Y dejarlo por defecto tutorial en julio de 2023. Ya hace un año de esto. Así que lo he seguido. Me he seguido a mí mismo al pie de la letra. Va perfecto, perfecto. Sorbito por PyWare. ¡Ay, que estoy viendo el campo! ¡Que son meados de burra! ¡Que no sé qué! Por aquí. Y luego le he habilitado Swap sobre ZRAM. Lo mismo, pues en Debian o Ubuntu 22.04, etcétera, etcétera. Y le he hecho esto, le he asignado... Y le he asignado 4 GB de RAM. ¿Ok? Con este tutorial mío. Decir... Bueno, la instalación la he hecho... ¡Oh! ¡Cómo está esto! Está encendido. Y esto que es simple... La instalación la he hecho como un equipo normal. Esto es del 2012 de Intel, pues es normal. Vamos a Gparts, por ejemplo. Con la Lite propia de Thorin, que tiene... ¡Taca, taca, 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 taca! La Lite de Thorin, que tiene Gparts incorporado, pues bueno, le he hecho 3 particiones. Tiene un SS de Asata, SS de Asata de un Samsung 860 EVO, creo. Pues le he hecho 3 particiones. SDA1, la EFI, de 2 GB, montada en Mood-EFI. La partición RAI SDA2, le he dejado 100 y pico gigas. Y ya sabes que yo no hago Home separada. Yo hago una partición para datos aparte, que la monto en medio de datos. Pues le pongo datos y me meto mis mierdas. Pues ya está. Y ya está. Es decir que hay que particionar, aunque sea un PC de Apple, un llamado Mac. Hay que... El particionado es el normal y corriente hijo y temeros oídos como cualquier PC de X86. Ok, pues ahí lo tenéis y ya está. Luego la instalación le asigna los puntos de montaje. Aquí, 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 allí y pataflow. Estoy conectado ahora mismo por cable, por Ethernet. Pero la Wi-Fi es una brava con 4331, creo recordar. Creo recordar. Vamos a ver si no mal recuerdo. ¿Cómo se mide la Wi-Fi aquí? Vamos a ver. No me acuerdo. LSP-C. Vamos a poner LSP-CI. Y veamos aquí que la Intel es una brava con... Ahí está. Una brava con 4331. ¿Ok? Compatible, sí, es compatible con la red. 2,45 GHz a pesar de esa desde 2012. No hay problema. Zorin te detecta una vez instalado. Yo hice la instalación por cable y luego ya cuando reinicie pues ya le tiré a la Wi-Fi. Vamos a ver que he tomado en las capturas. El sé es que yo soy un hombre que le asesorraba las capturas. Y lo que le hice, lo que le hice, bueno, lo primero de todo, primero de todo, primero de que nada. A ver, ¿me veo bien? Sí, sí. Nada más instalarla, le tiré en Sudapeteo Day of Grey y fijaos cuántas actualizaciones hubo. ¿Ok? Todas estas actualizaciones hubo. Hubo en Zorin 17.1. R1. Hay dos 17.1, la normal y la R1 que es la última que se baja. Y veis que, bueno, paquetes de Zorin, de LibreOffice, de Genome, de Ubuntu, de Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, cuando ya vamos a ampliar, veis, te salta el gestor de software, este para actualizaciones y todo, y te dice, oye, que he encontrado una Wi-Fi, Broadcom 4331. ¿Quieres instalarla? Picas aquí, usando el Broadcom 8, picas y le das a aplicar cambios. ¿Ok? ¿Cómo está? Es decir, más fácil, imposible. Alte detecta la Wi-Fi de Apple, la Broadcom 4331 y simplemente tú le marcas aquí que quieres usarla. Y luego sería ya, vamos a haber tomado otra capturilla, y luego sería ya, pues veis aquí, marcado, le dais a aplicar cambios, aquí abajo a la derecha. ¿Ok? Se instala lo correspondiente, ¿no? Pues el BCMW kernel source privativo. Y ahí estaría ya, pues, funcionando. ¿Ok? Y una vez que sea instalado, como veis, te pide reiniciar. Y ya tiene la Wi-Fi 2,4 y 5 GHz perfectísimamente. Luego, esto se me ha olvidado. Esto se me ha olvidado. Le he quitado FireFox de FlashPack. Zorin te pone el FireFox de FlashPack. Bueno, te da una cervecita que si no, no me salen las palabras. Le he quitado el FireFox de FlashPack. Teniendo FireFox nativo, prefiero nativo. Y esto, esto no sé lo que es. Ah, esto le tomé una captura para ver. Cuando le cambio cosas, le tomo una captura previamente. Luego no me acuerdo que tenía puesto en aplicaciones, en iconos, que no me ha salido eso. Pero bueno, le he puesto el FireFox de la gente de Mozilla. Para que la tengas en Molinos, ¿no? Pues, FireFox de APT Mozilla. Bueno, pues lo tenéis aquí. Molinos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está corazón? ¿Lo tengo que enmarcador eso o no? No me acuerdo. No. FireFox de APT Mozilla. ¿Cómo configurar? Aquí está, Molinos. Bueno, siguiendo este tutorial del queridísimo Eduardo Medina. Primero, primero instale Brave, ¿ok? De la página de Brave, Brave.com. Ahí está la instrucción, es todo perfecto. Y luego, abrir con Brave esto. Una vez que desde la tienda de software, la tienda de software, pues tú buscas aquí Firefox, ¿ok? En fin, que ya viene preparada para FlashPack y para Snap y para todo. Y veis que me da la opción de instalar porque está desinstalado en FlashHood, ¿ok? Pues yo le doy aquí a desinstalar, ¿sale? Y lo he desinstalado. Y simplemente he seguido las instrucciones de Molinos. Agregó esto porque el directorio apt-etcapt-karing ya está creado. Simplemente agregó esto, agregó esto, agregó las preferencias, tan, tan, tan. Y luego instalo Firefox normal de la gente de Mozilla en su repositorio ptm.dev y mi paquete de idioma español de España. Y si lo abrimos, si lo abrimos, pues vemos aquí acerca de Firefox, Mozilla Firefox for Thorin, for Thorin OS. ¿Ok? Y lo tenéis aquí. Prefiero directamente de Mozilla a FlashPack o a Snap. Y nada más, no le he hecho nada más. Simplemente veis que está una mejilla así como que no está claro porque estamos grabando aquí y no está suelta, suelta. Y vamos a ver cómo está, a cuánta temperatura va esto. Este está a 99. Se va a acabar, se va a estar ardiendo ya mismo. Lo demás, pues eso, Thorin. Thorin, un genoma muy bonito, de los más bonitos que existen. Y lo demás, pues bueno, tendré la configuración de Gnome. Gnome, lo tenéis por aquí. Y bueno, pues aquí es que os voy a decir, ¿no? Pues todo el tableta también funciona, por cierto. Y tenéis todo aquí. Vamos aquí acerca de... Y veis aquí a Thorin. Mac Mini, modelos de hardware Mac Mini 6.2, finales de 2012, memoria 6 GB de RAM. Procesador, un Intel i7-3615 QM a 2,30 GHz, 8x8, es decir, 4 físicos y 4 hilos. Los gráficos son unos HD Graphics 4000, una Intel HD 4000, 500 GB. Tengo un SSD SATA de 500 GB, un Samsung Evo 860, creo. Y bueno, aquí tenéis Thorin, OS 17.1 Core, 64B, X11 y actualización de software. Pum, pum, todo correcto. Y lo demás, por las propias preferencias de Gnome, que no vamos a verlo, pues hacemos más que vistas. Más que vistas ya. Entonces, venga, vamos a poner esto aquí, que estamos grabando. Y nada, y vamos a poner aquí también esto, para que veamos las conclusiones finales. Lo que voy ya es a... He instalado cuatro cositas, por mi cuenta. Pero no mucho, ¿por qué? Porque tampoco es un equipo que sea para darle tránsito muchísimo. Bueno, así que venga, vamos a darle aquí un Fast Fitch. Así, me parece que se habla mucho mejor con el Fast Fitch aquí enfrente, ¿verdad? Me voy a abrir un poquito esa de aquí. Bueno, gente, pues aquí... Aquí lo tenéis ya. Mac Mini, Mac Mini 6.2, el Lite de finales de 2012. Un equipo que a nivel de cuidado está como el primer día. Ni roto, ni cascado, y perfecto el aluminio, ningún rayón por dentro. Exactamente igual. Cosa muy rara en los PCs, o los mini-PC actuales. Que se rompen, se rajan, porque esto es plástico. Esto está fantástico. Aquí a pelear de los mejores haciendo hardware. Esa es la verdad. Duela que le duela. Y bueno, del año 2012, con estas características, pues tampoco se le puede pedir más. Este es un equipo indicado, pues sería indicado para mayormente para... Sería de equipo indicado mayormente, pues eso, para un centro multimedia, para ver películas, Plex, Dastos, como se llame, o para un Pie Hall, de esto para bloquear publicidad. O como lo usa Ernesto, Ernesto Acosta, para montarte un server para tu propio mastodon, tu propio hosting de... Es decir, cosas que no requieran cosas gráficas. Un OBS, no es mucho menos jugar, aquí no se puede jugar ni nada. Y es un equipo indicado para eso. Para estas cositas mínimas, ¿no? Que no requieren esfuerzos gráficos. Tenerlo con Linux, pues siempre será una mejor opción que tenerlo con Macos, que los Macos que soportan. Más o menos que van bien, ya están descatalogados y ya están fuera de soporte. Como he dicho antes, Macos High Sierra es el único que va muchísimo mejor, por cierto, que cualquier Linux, porque es el último que ya soportaba antes de la llegada de Metal, de server gráfico moderno a Metal, a Macos, que ya, pues, al llegar Metal requería más esfuerzo gráfico. Y bueno, pues aquí se le puede meter un Zory, una Linus Mi, se le puede meter una MX, que a lo mejor va mejor, más suelta. Cualquier cosilla. Pero como es un equipo para yo hacer estas cositas, tampoco requiero, ¿no? Ir buscando distros, porque yo tengo equipos gordos, ¿no? Equipos gordos en mi equipo normales. No necesito el Mac Mini para eso. Simplemente, pues, le he querido instalar para que veáis que la instalación normal y corriente, como cualquier PC, y la configuración que le hago es normal y corriente como cualquier PC. Todo lo que le he hecho funciona perfectísimamente. PyWare, pom, 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 pom. Y ya está, gente. Esta es la historia. Esta es la historia del primero y último imperio. Así que venga, no me enrollo más. Sorbito. También tengo queso, ¿eh? Lo que pasa es que no lo quería comer, pues, ¿no? Pero bueno, nada. Y por cierto, simple screen recorder. Que de tiempo hace que yo no sabe esto. Así que dale click, suscríbete ya. Salmo, orejo, chip, no te arrepentirás. En el mundo lindo, juntos hasta el final. Con Salmo, orejo, chip, la libertad es real.